Vamos con el desarrollo de las informaciones, que es lo que ha señalado la policía en las últimas horas. El gobierno ha instruido la refundación total de la policía y anuncia en siete medidas para ello. Desde el momento que asume la carrera policial, un postulante tiene que saber que su conducta, sus principios, sus valores, su entorno, primero someterse a examen público permanente ante la sociedad. El comandante general de la policía informó que se pondrá en marcha siete medidas con el objetivo de transparentar y efectivizar el trabajo de los miembros de la institución de la Verde Olivo. El trabajo encomendado al nuevo comandante es la refundación de la policía. Nos encontramos en proceso de profundas reformas estructurales, con implementación de medidas técnicas, administrativas, operativas, y lo más importante, éticas y morales. Una de las medidas es que se creará una plataforma de denuncias para que se presenten acusaciones contra los funcionarios policiales. El segundo mecanismo contará con el registro de personas buscadas por delitos de narcotráfico y lesa humanidad. Implementaremos modernos sistemas de control interno, de formación especializada y modernización integral para fortalecer el trabajo de nuestra sagrada institución. Para tal efecto, se creará una plataforma de denuncias contra aquellos policías que infringan normas que estuvieran involucrados en hechos delictivos. Junto a la cartera de justicia, se conformará una delegación para que se evalúe el retorno de policías observados. El quinto elemento se evaluará el movimiento de secursos humanos para evitar extorsión y corrupción en los cambios de destino. Para que se analice, se evalúe y finalmente se decida la reincorporación sin caso ameritar de policías observados. El sexto corresponde a la implementación de un registro de personal sistematizado y digitalizado con el fin de conocer los destinos. Que a través de este sistema automatizado permitirá contar con antecedentes, destinos, especialidades y sobre todo antecedentes disciplinarios que estarán inmersos en el nuevo plan de carrera. La séptima medida corresponde a la incorporación del bodycam, que es un sistema de cámaras corporales que portarán los uniformados al momento de realizar las intervenciones en vía pública. Esas medidas que serán implementadas tienen un objetivo de modernizar y darle transparencia, seriedad, lucha frontal contra el delito y la corrupción en todos los estados municipales. Tres horas con diez minutos. En las últimas horas el director del CEGIVA ha anunciado que van a presentar una querella contra dos funcionarios por haber emitido una cédula de identificación falsa para el narcotraficante acusado de narcotráfico Pedro Montenegro. El certificado de nacimiento de ambos, de Montenegro y de Hoffman, que son la misma persona, han sido emitidos por oficiales de registro civil. Entonces, como corresponde, nosotros hemos hecho los informes necesarios. Con estas declaraciones, el director general del Servicio General de Identificación Personal manifestó que se querellarán contra las dos personas que ayudaron a falsificar la identidad del narcotraficante Pedro Montenegro Paz con el nombre de Pedro Hoffman. El documento fue emitido en 2009. Hemos comunicado esto tanto a lo Interpol como a las instancias que corresponden, a todas las instancias que nos han pedido los informes necesarios, y el CEGIP no tiene absolutamente nada que ver con este tema. Este tema, como ha dicho muy claro el ministro, esto nace en la emisión de un certificado de nacimiento fraudulento. Entonces, por ley, nosotros para emitir una cédula de identidad debemos tener el certificado de nacimiento. La investigación señala que una oficialía de registro civil en Santa Cruz habría extendido ese documento. El notario fue identificado como Ángel Toledo Torres. Estos documentos han sido emitidos por oficiales del registro civil en dos años donde no existía el CEGIP. Entonces, el CEGIP nace en el 2011, y los certificados de nacimiento han sido emitidos en 1981 y en el 2009. Una comparativa de las huellas dactilares de las dos identidades llegaron a la conclusión de que ambos eran el extraeditable buscado en Brasil. Ambos documentos no han sido biometrizados porque la biometrización del CEGIP nace en la gestión 2017. La policía emitió un instructivo mediante el cual todas las unidades a nivel nacional deben reforzar la búsqueda de Montenegro con orden de captura internacional.